Para el partido de fin de mes, Deportes Puerto Montt espera lucir en su camiseta a los nuevos sponsors. Uno de ellos y que ya firmó con el club en la salmonera Stonefish Court por la temporada 2014-2015. Así a los fieles auspiciadores que han estado en las buenas y en las malas, ahora se suma a esta empresa que produce huevos o vas de salmón del Atlántico que se venden en Chile para iniciar el proceso de cultivo. La primera empresa salmonera fue la que se contactó con nosotros y nos permite en el fondo abrir puertas y generar convenios con Deportes Puerto Montt a apoyar durante la temporada 2014-2015. Dentro de sus compromisos sociales también, o de su responsabilidad social, optó por apoyar a Deportes Puerto Montt. Son ellos los que nos dieron el vamos a esta oportunidad y esperamos también que con esta posibilidad se abra también puertas a que el resto del empresariado local nos pueda apoyar para esta temporada. Al inyectar recursos y cuyo Montt Uribe se excusó de informar apelando a la confidencialidad del contrato, la empresa podría publicitar su marca en la camiseta del equipo o en los letreros del Estadio Chinquiwe. El área de negocios no para y dice que va por más. La verdad es que nosotros no nos propusimos un número específico de auspiciadores. La única meta que tuvimos nosotros o que nos generamos fue hacer gestiones, sostener entrevistas con el empresariado y lograr tener más cantidad de auspiciadores en comparación a los sponsors que ya teníamos o que veníamos arrastrando durante todo este tiempo. Creo que en base a lo que nosotros nos programamos estamos dando respuesta o creo que las gestiones que se han hecho han sido de buena forma y esperamos que así continúe. Para la Asamblea de Socios, que se realizaría dos días antes del partido, el directorio rendirá cuenta de gestión a dos meses de haber asumido y donde se vislumbran al menos dos nuevos sponsors confirmados ligados al rubro de la Salmonicultura.